Bueno, ahora no lo veo. Ah, sí. Bueno, está apagada la cámara, pero no sé si el senador Mayas está allí. Nosotros hemos hablado con el presidente de nuestro bloque y nosotros estamos para dar los dos tercios y emitir dictamen y sancionar la media sanción que tiene hoy Economía del Conocimiento. Por eso lo planteaba, porque entiendo que hay interés también del oficialismo. Queríamos marcar nuestro interés en avanzar en ese proyecto. Hablado con el presidente. Perfecto, senador. Lo hemos escuchado claramente, lo ha planteado dos veces. No sé si el senador Mayas tiene alguna consideración, si no, seguimos avanzando. Respecto a ese tema, es un tratamiento que está en comisión. Hay algunos aportes que están haciendo respecto a algunas variantes que, tengo entendido, quieren hacer algunos aportes. Y es simplemente eso, lo que la comisión está trabajando. No tiene todavía el despacho. Y obviamente que es de nuestro interés ver los aportes que quieren hacer en ese sentido algunos senadores. Respecto, sobre todo, al tema de las grandes empresas. Bueno, de todas maneras, es un tema que está en tratamiento. Todavía no tiene el despacho. Obviamente a este le vamos a dar despacho por la emergencia que estamos pasando. Y, bueno, nosotros lo que ponemos a consideración, si este tema, tanto de la moratoria como del que va concatenado prácticamente con el tema del presupuesto, lo podemos tratar juntos este jueves, si es que tienen la intención de hacerlo. Que me parece importante, teniendo en cuenta ya las explicaciones que dio también el secretario. Y el otro tema, obviamente, lo que estuve hablando con nadie de no, ver también de dar un poquito de espacio. Si trataríamos ahora el presupuesto, daríamos un espacio para la semana que viene concretar el trabajo de muchas comisiones. Y no tener sesión la semana que viene. De principio sería así. Yo si no, tendríamos sesión nuevamente la semana que viene, el próximo miércoles o jueves. Y queda pendiente otro tema, como es el tema de justicia, que también estamos hablando de ese tema, si va a haber aporte por parte de la oposición. Y, bueno, estamos trabajando en ese tema, que hay algunas provincias que están haciendo aportes y cambios al sistema del proyecto de justicia. Entonces, estamos charlando el tema. Así que avanzaríamos, si se puede, este miércoles, este jueves, con el tema económico. ¿Verdad? Si les parece bien. Bueno, perfecto. Yo creo que la respuesta... Vamos a llevar el tema al bloque, presidente. Esteban, Esteban, empecemos a pedir la palabra. Si no, viste, no... Y, simplemente dije, vamos a llevar el tema al bloque, perdón. No, adelante, adelante, Esteban. Hable, senador. Simplemente eso, presidente, que vamos a llevar el tema al bloque. Le agradezco. Disculpe la interrupción. Bueno, perfecto. Creo que el tema quedó claro. Pasamos los dos dictámenes a la firma. Nos compras...